Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. ¿Cuál es el tema de la película Tauro Tauro? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuándo se publicará Tauro? Se ha publicado el primer tráiler de la película de Netflix, Bull Bull, protagonizada por Quantatltu y Fundaer G. Ounur Sayla que es el director de la película y Haken Gunday es el guionista. Los que están esperando la película. ¿Cuál es el tema de la película Tauro Tauro? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuándo se publicará Tauro? Exploró las preguntas. Bull, ¿cuál es el tema de la película Bull? La película comienza con la pareja de Estambul Yalm, Quantatltu y Beiza, Fundaer G. Mudándose a un pueblo en Assos para comenzar una nueva vida. Sin embargo, desde el primer día, los aldeanos se acercaron a Yalm de manera negativa y amenazante. En poco tiempo, estas reacciones aumentan en intensidad y un día, Yalm es atacado por un joven. Con este ataque, se revelará la verdadera identidad de Yalm y comenzará una guerra secreta entre él y los aldeanos. ¿Cuándo se estrenará la película Bull Bull? Se ha lanzado el primer tráiler de la película Bull Bull, protagonizada por Quantatltu y Fundaer G. La película, que se estrenará en Netflix, conocerá a la audiencia el 21 de abril. El estreno de la película, en la que Fundaer G. y Quantatltu interpretan a una pareja que se mudó a Assos desde Estambul, se llevará a cabo el 15 de abril como parte del 42º Festival de Cine de Estambul. La película también competirá en la sección de competencia nacional del festival. También se ha publicado el esperado tráiler de la película. La producción, que conocerá a la audiencia en Netflix, se estrenará el 21 de abril. ¿Qué opinas de esta película de Quantatltu? ¿Qué opinas de la nueva película Toro Tauro? No olvides contarnos tu opinión en los comentarios. Adiós. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.